La sardina es un pescado azul. De tamaño pequeño, es un alimento antiinflamatorio estrella. Los pescados azules, son muy ricos en ácidos grasos esenciales omega 3, que el cuerpo necesita para tener un correcto equilibrio con los ácidos grasos omega 6. Los ácidos grasos omega 3, controlan que la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, no se vuelvan en nuestra contra. Mientras que los ácidos grasos omega 6, aunque favorecen la producción de sustancias que producen inflamación, también son necesarios, en pequeñas cantidades, para defendernos del mundo en que vivimos. Pero te recuerdo, que como todo, un proceso inflamatorio crónico, que no acaba nunca, puede terminar, en cáncer, arterias tapadas, etc. En general, conviene consumir los pescados de tamaño pequeño, o medianos, ya que no tienen tanta acumulación de toxinas. Por último, tienes que saber que la sardina es una proteína, rica en ácidos grasos omega 3, fósforo, selenio, yodo, vitaminas B12, B6, niacina, y vitamina D. Yo la consumo varias veces por semana, debido a que las membranas celulares del cerebro son más flexibles y sanas, cuando comemos una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como los omega 3, que son ricos en EPA, y, DHA. Y recuerda, que nuestros cuerpos no producen ácidos grasos esenciales, por lo que debes obtenerlos de tus alimentos naturales, de origen animal. Controla tus carbohidratos, prioriza la proteína, no le tengas miedo a las grasas saludables, no azúcar, no alcohol, no comidas procesadas, sin trampas. Me gustaría escuchar, tu historia de éxitos, compártelos, en el enlace de abajo.